¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Ay, guapísimo hermano Y ni modo Y la que soporte ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Hermana Toho ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál crees que es tu mayor atractivo o tu mayor arma? Mi sonrisa Mi sonrisa, a ver una sonrisita ahí ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? No, p***a ¿Cuál consideras que es tu mejor atractivo o tu mayor arma? Mi cuerpazo ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Muy guapa Eso ¿Cuál crees que es tu mayor atractivo o tu mejor arma? Mis ojos Let's go, girls ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo o tu mejor arma? Muy fuerte ¡Ay, caramba! ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Ay, babosa, me asustas, burra Pues me considero una persona accesible ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo o tu mejor arma? Ay, mija, pues estoy medio p***a, pero el que me quiera me tiene que querer como este ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Guapa ¿Cuál consideras que es su mayor atractivo o su mejor arma? Mi ferro con las ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa Perfecto, ¿cuál es su mayor atractivo o tu mejor arma? Yo digo que mi mirada A ver, chica, cuidadita para la cámara Oigan, ¿ustedes se consideran unas personas guapas o feas? A gusto ¿Tú? Hermosa ¿Cuál creen que es su mayor atractivo o su mejor arma? Autoestima ¿Una frase que quieran decir? Muere todos ¿Qué pasó, Germán? No, 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 no ¿Cuál creen que es su mayor atractivo o su mejor arma? Mi actitud Tu actitud Excelente, ¿cómo eres, cristiador? No mames, güey Mis pequeñitas nalguitas ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapo, güey ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo? Mis ojos, güey A ver, no, miradito ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? No, hazme dame este rostro de muñeca ¿Cuál consideras que es tu mejor atractivo o tu mayor arma? La boca, la garganta ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Tú eres una persona guapa o fea? Con suerte ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo? ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Estoy preciosa ¿Cuál consideras que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Guapas ¿Cuál consideran que es su mejor atractivo o su mejor arma? Mi sonrisa ¿Y tú? Mis ojos y mi sonrisa ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Punto medio, punto medio ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Hermosos ¿Cuál creen que es su mayor atractivo o su mejor arma? La cara La nariz, la nariz Perfil griego ¡Hala! ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Guapísimas Eso ¿Cuál creen que es su mayor atractivo o su mejor arma? Sus boobies ¡Las tuyas! ¿Las tuyas? Yo también Eso ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Guapas ¿Cuál consideran que es su mejor atractivo o su mayor arma? Mis labios Tus labios, hermosa ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál crees que es tu mayor atractivo o tu mejor arma? Hermana todo Yo soy sexy, sexy, sexy ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Los ADN Yo a ti Bye bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN